Él es Miguel Garro, el hombre que se encuentra desaparecido desde hace varios días. Su familia lo busca angustiadamente. Pues se nos desapareció el día 26 de abril, en las horas de la mañana, salió de su vivienda y no nos dimos de cuenta. Nos dimos de cuenta al mediodía porque no veíamos la bicicleta y abrimos su habitación y ya mi hermano no estaba. Y comenzamos a escribir por el Facebook, a ver si alguien lo había visto. Y nos llamó un amigo de él que estudió con él y nos dijo que lo había visto por el rodeo. Son las que llegan a las edades de Wiltshire, algo así. La preocupación de la familia que busca a Miguel Garro aumenta toda vez que el desaparecido presenta antecedentes psiquiátricos esquizofrénicos. Me da a cualquiera persona que haga beso a mi hermano, que por favor nos hagan saber a dónde lo han visto, a los teléfonos que colocamos ahí. Por favor, porque mi hermano tiene problemas psiquiátricos, entonces le rogamos la ayuda a ustedes. 350-263-6887 y al 313-450-7171 son los números a los que usted se puede comunicar si tiene información del paradero de Miguel Garro.